Emiliano Rodríguez Cerda es un joven copiapino con bastante creatividad, imaginación y precisión. Un día, después de acontecidos los aluviones y al ver que eran muchos los desperdicios y chatarras disponibles, junto a su padre se propusieron hacer un concurso y crear diferentes artefactos con estos desechos. Fue así como nacieron portavinos, portamaceteros, portallaves, entre otras creaciones, que lo tienen hoy en día dedicado al 100% a esta labor. El producto de eso lo vieron algunos amigos, nos dijeron que por qué no hacíamos una página en Facebook, así que la hicimos, se llamaba Trabajo Reciclable, mi viejo no es muy pillo de computador ni nada de eso, así que tuvo gran cantidad de comentarios en la página, harto comentario, tuvo harto comentario y bueno la gente empezó a decir que por qué no hacíamos una exposición sobre esto, que dónde estaba el taller, para ir a ver, e hicimos una exposición. Los resultados de esta exposición fueron fantásticos, rápidamente vendieron los productos y les pidieron más de lo que tenían, donde las mujeres de la comuna llevaron la delantera en la compra. La gran cantidad digamos son mujeres, las mujeres dueñas de casa son las que prefieren la mayor cantidad de trabajo, igual algunos hombres digamos que ya son más parrilla, discos, cosas así que a los regalones digamos de la casa. Pero Emiliano no ha querido trabajar solo, está postulando a un proyecto Corfo para masificar su arte. Salimos dentro de los 15 mejores proyectos de la región, se podría decir, porque igual fueron proyectos de vallenar, de caldera, hubieron de varias partes, y dentro de los 15 mejores salimos y esperamos que, bueno ahora nos quedaron de llamar digamos lo que va a pasar con esto, pero la idea de nosotros fue, o el proyecto que lanzamos nosotros fue una escuela de reciclaje. Esto se basa en capacitar a jóvenes, mujeres y hombres en el oficio de soldadura, con esta base empezar a crear nuevas formas y artefactos con chatarra, y así tener un país desde el punto de vista medioambiental mejor para las nuevas generaciones.